Mi vida está por pasar muchas cosas. Creo que voy a tener que pagar por otras tantas que yo mismo provoqué. Y creo que el precio va a ser bastante alto, ¿sabes? Pero hay algo de lo que sí estoy seguro. Que todo va a cambiar. Todo va a cambiar y las cosas van a ser mucho mejor. ¿Y sabes qué va a pasar? Tú y yo vamos a volver a este lugar y vamos a recordar nuestro primer día de pesca. Papá. ¡Maldito ser! Todo ha sido una mentira. Todo ha sido un engaño. Nunca en la vida me había enamorado y tenía que hacerlo de un policía. Yo, Micaela Fernández, la que nunca se equivoca, la que nunca falla. Estoy cometiendo todos los errores del mundo. ¿Por qué cometí la estupidez de enamorarme? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no. Esto no se va a quedar así. ¡No se va a quedar así! Todavía estoy a tiempo de solucionarlo. Todavía puedo remediar las cosas. Y tú, Agustín, tú vas a tener que apagar cada lágrima que estoy derramando por ti. Vas a apagar con tu vida, Agustín. Este engaño te va a costar la vida. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Cansaditos? Coronel, es posible que pudiéramos hablar. ¿Qué es lo que quiere ahora? Muy bien, capero. Yo sé que pedirle que retire su denuncia contra mí, estando de por medio de su esposa, es muy difícil. ¡Rápido! No vuelvo a insistir con eso. Mi esposa es asunto mío. Entiendo que defienda a Micaela, porque la ama. Y que jamás creería que ella fuera capaz de cometer un asesinato. Usted no sabe lo que dice, no la conoce como yo. Micaela es una mujer maravillosa, a la que desafortunadamente no le pude dar el amor que se merecía. Me pongo en su lugar. Y pienso que si alguien viniera a decirme algo tan terrible de Bárbara, no lo creería. Incluso si lo creyera, trataría de justificarla, porque vivo por ella. Y si he soportado todas las humillaciones que he soportado aquí en el Farallón, ha sido porque tengo la esperanza de que algún día volveré a encontrarme con ella. Pero yo también sé que usted ama a su hija. Y que por ella ha sido capaz de cometer todos los excesos que ha cometido conmigo y por los que está pagando aquí en el Farallón. Así que le pido que en honor a ese amor que siente por ella, retire la acusación de haberlo atacado en la encrucijada. Usted sabe que yo no lo hice. Mi proceso por la muerte de Rafael Negret está por terminar. Tengo la esperanza de salir absuelto. Tengo que salir libre y buscar a Bárbara. Tengo que encontrarla. Usted sabe que yo soy el único que puede hacerlo. Así que le pido que en honor a ese amor, retire su demanda. Es lo único que le pido. De acuerdo. Voy a retirar mi denuncia, pero escuche esto. Jamás voy a acusar a Micaela de nada. Prefiero podrirme en esta cárcel antes que hacerle daño por algo que sé que no hizo. Y esto no lo hago por usted. Lo hago por mi hija. Porque sé que usted sí la puede encontrar. Gracias, Conal. Todos tus besos. Todos tus caricias. Todo era mentira. Todo era mentira. Pero venga pa' acá. Venga pa' acá. Venga pa' acá. ¿Por qué, Agustín? ¿Por qué? Eras el único distinto a todos los hombres. Los odio a todos. Los odio. Los odio. Los odio. ¿Hace cuánto despertó el paciente? Hace poco, doctor. Ya le apliqué lo que me ordenó y todo está correcto. Después no me... No debería morir. Y el que lo hiciera... Pagaría con la vida si fuera necesario. Pero tú, Agustín... Rompiste mi corazón. Y yo voy a romper el tuyo. Y después, Bárbara... La voy a buscar. Y voy a acabar con este problema de una vez por todas. Esta vez no te vas a escapar, Bárbara Santana. Doctor Alejandro García. Hospital Central. Ahora todos van a entender que con Micaela Fernández no se juega.